buenas bienvenidos al primer vídeo del curso de php cambiamos de tercio antes de navidad estuvimos viendo el curso básico de java al cual lo retomaremos posiblemente a lo mejor después de este curso lo retomaremos ya con la parte gráfica pero vamos a cambiar ahora de tercio y nos vamos a centrar en otro lenguaje de back-end este más orientado a programación orientada web java tiene tiene maneras de poder hacer páginas web viajada con lo que se conoce servlets lo veremos en su debido momento pero ahora nos vamos a centrar en un para aquellos que quieran diseñar crear sus propias aplicaciones web vamos a centrarnos en un lenguaje que está específicamente implementado para ello y este lenguaje es php así que bueno vamos a empezar este primer vídeo pues va a ser un poco lo que es introductorio a php simplemente voy a explicar qué es php qué novedades o qué ventajas nos trae el mismo lenguaje de este lenguaje de programación y finalmente os voy a explicar cómo instalar el servidor que vamos a utilizar durante todo el curso así que bueno vamos a empezar bueno en primer lugar qué es php os preguntaréis alguno bueno php es bueno ya lo estuve comentando en el curso de java existen dos tipos de lenguajes que son compilados y interpretados los compilados son aquellos lenguajes de programación en el cual primero se debe traducir al lenguaje máquina y luego se ejecuta este este código o sea este ejecutable resultante después de la compilación se interpreta ya por la máquina virtual o sea perdón por la máquina virtual no quería decir ya se interpreta por la propia máquina y se ejecuta las instrucciones lo cual tienen tienes que compilarlo lo cual es un proceso que lo hace un poco más lento al principio pero una vez que está ya compilado el programa nosotros ya cuando lo vayamos a ejecutar se irá se ejecutará de una manera muy rápida porque está preparado ya el código internamente ya compilado está preparado ya para la máquina que tú estás ejecutando y un lenguaje interpretado es aquel el cual no necesita este proceso de compilación sino que hay una hay una especie de programita llamado intérprete que lo que hace es analiza una a una las instrucciones y las interpreta y ejecuta las acciones que debe la ventaja es que no necesitamos este proceso de compilación previo lo cual pues bueno es una maravilla porque no hace falta que nos preocupemos de hecho escribimos nuestro programa y podemos ya directamente ejecutarlo sin necesidad de compilar y en cambio el problema está que luego cuando se ejecuta es más lento de hecho daremos un vídeo de una comparación entre los distintos lenguajes de programación el cual veremos que todos los interpretados suelen ser muchísimo más lentos y muchísimo más costosos en eficiencia energética en comparación a los lenguajes compilados así que bueno php es un lenguaje interpretado al igual que dijimos en javascript este lenguaje también tenemos un intérprete que en el caso de javascript era el navegador pero en el caso de php va a ser un servidor específicamente para ello generalmente suele ser un servidor apache aunque no necesariamente tiene que ser apache el cual pues bueno lo que hace es analiza cada una de las instrucciones que hemos metido y realiza una serie de acciones en consecuencia bueno en primer lugar php el acrónimo php viene de hypertext preprocesor preprocesador de hipertexto acordaros que html era etiquetas de hipertexto pues esto es un preprocesador porque la idea es que a partir de un fichero php se preprocese este fichero y se acabe generando un documento que se acaba entregando al navegador ahora explicaremos todo eso con un poquito más de detalle entonces eso es lo que significa es un preprocesador de hipertexto y bueno antes de empezar a entender por qué surgió php es interesante recordar un poco el funcionamiento de html entonces si os acordáis podemos entrar en cualquier página de las que hicimos durante el curso de html por ejemplo en este no me acuerdo que había por ejemplo teníamos esto esto cada vez que lo ejecutéis vais a ver que da el mismo resultado aquí no ha cambiado nada ¿de acuerdo? aquí no ha cambiado nada siempre carga por el chepoz aquí un cabezado no sé qué no sé cuántos porque el código está predefinido pero ¿qué pasa? claro qué aburrida sería la vida si todas las webs fueran iguales y nunca cambiaran en el tiempo ¿verdad? esto es muy aburrido esto entras la primera vez no hay nada de información hasta luego pero nosotros en internet hemos visto que las páginas van cambiando de contenido por ejemplo podemos entrar en una página como el país y vemos que hay una serie de noticias cargadas y de hecho ahora mismo estoy intentando cargar la publicidad ¿veis que carga la publicidad? esto periódicamente vemos que se va cambiando de hecho fijaros bien aquí hay una hora actualizada la fecha y hora que está actualizado que por cierto sí yo estoy grabando esto en el 2022 aunque esto se está emitiendo ya a principios del 2023 entonces bueno aunque está el reloj del sistema no sé por qué lo he dicho esto se carga claro entonces a medida que nosotros vayamos cargando imaginémonos podemos entrar 10 minutos más tarde puede ser que haya ocurrido una noticia y la gente del país haya sustituido esta noticia claro algunos diréis ¿eso significa que cogen y sustituyen el código HTML para añadir esta noticia? no eso sería muy tedioso se podría hacer pero eso sería muy tedioso esto que hemos hecho antes aquí esto se le conoce como una página estática es decir una página que no cambia a lo largo del tiempo esta página va a ser siempre igual y solamente se va a modificar en el momento que nosotros modifiquemos ese fichero HTML con cualquiera de las herramientas que ya dimos en su día en cambio lo que tenemos aquí en la web de país es una página dinámica es decir cambia el contenido según el momento sin necesidad de que el usuario o sea sin necesidad de que un programador cambie la propia página HTML propiamente dicha sí que es verdad que esto por detrás tendrá una fuente vamos a llamarlo fuente de momento que suministre las noticias a esta página HTML pero el contenido va modificándose sin necesidad de nosotros tocar el código HTML de hecho aquí el actualizado cada vez que llega una nueva noticia que está actualizado irá cambiando de hora y los anuncios puede ser que vayan cargados bueno creo que tardan unos minutos en cambiar bueno carga el mismo anuncio pero la noticia puede ser completamente distintas dentro de 5 minutos claro si esto fuera así cada 5 o sea cada X minutos tendría que venir un programador y cambiarlo eso sería completamente inviable ¿de acuerdo? por entonces esto se consigue mediante el uso de un backend que lo que nos va a permitir es renderizar o preprocesar mejor dicho una página antes de servírsela al navegador entonces vamos a explicar cómo funciona cada uno de los métodos que cada uno de los métodos de solicitud de una página estática y de esta página dinámica preprocesada esta página el index.html si os acordáis lo tenemos almacenado en un fichero correcto ¿verdad? este fichero cuando es solicitado por nuestro navegador acordaros que esto lo solicita el navegador cuando nosotros accedemos cuando yo accedo aquí y le he hecho doble clic el navegador le ha pedido al servidor que lo muestre en este caso aquí pues simplemente se carga el fichero en local pero nosotros podríamos acceder a cualquier página html que hubiese en internet y directamente se nos daría esta página con contenido ¿qué pasa cuando la página es dinámica? cuando la página es dinámica nosotros estamos solicitando un recurso también igual que el índice pero en este caso aquí bueno esto es lo mismo que hacer esto bueno pues se ve que lo tienen redirigido a otro lado para evitar ataques bueno normalmente cuando no tiene nombre de fichero está apuntando a un fichero en concreto pero en el país lo tienen cambiado yo creo que para evitar ataques entonces yo creo que así lo filtran mejor pero bueno voy de menos de eso entonces cuando nosotros vamos a hacer el ejemplo con el país nosotros hemos pedido al país que nos dé el contenido de la página o sea de la url elpaís.com que esto luego internamente por configuración que lo veremos durante el curso de php se traduce a un fichero en concreto generalmente por defecto suele ser index.php pero bueno en este caso en el país lo tienen cambiado bueno de hecho yo creo que lo tenía en php correcto yo lo tengo fijaros bien que index.php carga lo mismo que esta página ¿de acuerdo? pero bueno vamos a vamos a hacerlo con mi propio con mi propio dominio bueno alguno más experto me dirá oye no tienes puesto no tienes SSL no no tengo contratado SSL porque esta página no tiene tampoco o sea no trabajo ni con datos privados ni nada simplemente es un currículum normal y corriente lo que doy entonces no tiene mucho sentido meterle SSL a esta página si trabajara con datos de las personas pidiera datos y demás sí de hecho sería hasta muy peligroso que no lo pusiera y bueno formulario de contacto es un formulario de contacto tampoco los datos que pido son muchos ten en cuenta un nombre un email y un mensaje no te estoy pidiendo más y de hecho el nombre creo que hasta sobra realmente bueno cuando nosotros cuando nosotros hacemos un navegador y escribimos en este caso voy a decirlo entero jmcastellano.eu barra index.php aquí lo que se hace es igual el navegador le solicita al servidor que nos dé este fichero el servidor al detectar que este fichero no es un recurso plano digamos entre comillas plano sino que tiene una extensión que debe ser ejecutada por un programa este este fichero se le pasa al programa o servidor de encargado de preprocesar este fichero entonces en este caso generalmente suele ser un servidor Apache en el caso de PHP no siempre tiene por qué ser PHP perdón Apache puede haber muchos más tipos de servidor puede haber por ejemplo Tonka o Glassfish o J2 aunque bueno J2 es más de Java pero si me han largado Tonka sí que puede ejecutar PHP sin problema bueno aparte es Apache Tonka normalmente pero bueno tenemos el servidor Apache que es el que generalmente se suele ejecutar y este lo que hace es coge lo preprocesa preprocesa el fichero este y nos devuelve una página HTML si os fijáis si nos vamos al código de la página vais a ver que hay código HTML todo esto es código HTML aunque el fichero sea PHP y alguno se preguntará el código PHP puede ser código HTML y os diré sí puede haber código HTML de hecho suele haber código HTML dentro de una página PHP porque lo que puede no es necesariamente siempre veremos excepciones en las cuales no tenga que haber código HTML dentro de una página de PHP pero si es una página lo que vamos a devolver directamente es posible que tengamos ya zonas de código que sean propiamente dichas etiquetas HTML y simplemente nosotros terminamos de rellenar ciertas partes con el código PHP que es lo que veremos entonces este código PHP este código HTML que estamos viendo aquí ha sido preprocesado por el servidor y el cual las instrucciones que tiene PHP las las interpreta las ejecuta y eso pues genera más código aparte puede modificar código añadir código quitar código de HTML de la página y finalmente pues el HTML este resultante le llega al navegador el cual lo interpreta de hecho para que os hagáis una idea lo vamos a enseñar bueno voy a pararlo un segundo porque tengo que bajar el fichero sí tengo que bajar el fichero creo que no lo tengo aquí a mano bueno aquí tenéis el código en GitHub obviamente no lo voy a dejar público pero este index veis que aquí hay código que no está esto no está de acuerdo hay código que vemos que sí que está pero luego vemos que hay código intercalado que no está de acuerdo aquí por ejemplo detecta el idioma está detectando el idioma y según el idioma está mostrando en inglés un español y de hecho la página se puede poner en inglés según las opciones que indiquemos aquí pues detecta el idioma incluso si le podemos decir que si le pasamos un parámetro extra veis que lo pasa en inglés hemos convertido la página que está en español en una página inglesa está todo en inglés ahora mismo ¿de acuerdo? está todo en inglés entonces veis que bueno hay trozos de código que no están que esos trozos de código son los que interpreta el el servidor Apache y pues puede generar más código quitarlo realizar acciones etcétera no os preocupéis ahora mismo por lo que hace cada cosa lo iremos viendo a lo largo de todo el curso de manera muy sencilla no tampoco es muy complicado así que bueno más o menos ya sabiendo cómo funciona vamos vamos a a seguir bueno simplemente todos los ficheros bueno todos los ficheros que vamos a ejecutar son ficheros punto con extensión punto php aunque al montar el servidor de Apache no hay problemas en poner ficheros HTML JS CSS etcétera por lo que he explicado antes el servidor si le llega una petición a un fichero que se puede considerar plano que no hay que interpretar lo va a suministrar directamente si es un fichero que requiere que se interprete primero lo va a interpretar y luego va a devolver el código HTML resultante si procede ojo si procede porque nosotros por ejemplo podemos generar un código php básicamente para validar una cosa y retornar el control a la página porque si no sé si os acordáis que en el curso de Javascript lo único que dimos de así de back-end fue gracias a Ajax gracias a php podemos evitar la utilización de Ajax enviando la petición a php y luego volviendo otra vez a la página claro implicaría una recarga Ajax nos evitaba esta recarga de los datos pero era la única manera de enviarle datos al servidor así que bueno vamos a continuar bueno una cosa bueno ahora mismo en php si mal no recuerdo estaban muy a full con la versión 8 de hecho vamos a mirar no perdón me equivoco creo que está creo que sigue en la 8 o puede que ya esté en la 9 la 817 la versión más estable es la 817 sé que ahora mismo está muy muy con la 8 muy encima con la con la versión 8 pero la más trabajada ahora mismo es la 7 y las más importantes son a partir de la 4 a partir de la 4 se metieron estas variables superglobales son muy utilizadas de hecho posiblemente la mayoría de las cosas de php tiran de ahí tiran de ese dollar get dollar post y dollar session y ese register globals también la versión 4 introdujo muchísimas cosas novedosas y luego la versión 5 lo que introdujo principalmente recuerdo que los cambios principales que yo recuerdo es el como era el que se el fichero php ini que lo veremos se le puede decir que partes de la página debe compilar o sea debe interpretarse con cierta versión de php y luego también se añadió extensión a json que lo pone aquí la 5 2 y luego lo más importante en la 7 no sé si lo pone o era la 6 no bueno en la 6 no salió correcto la 6 no salió salió a la 7 directamente yo yo trabajo hasta la 5 6 yo con la 7 ya no he trabajado pero yo recuerdo en la 7 uno de los cambios principales fue el cambio de acceso a las bases de datos antiguamente en la 5 se hacía de una manera pero esa manera digamos que estaba como un poco obsoleto y se reemplazó de librería y se empezó a utilizar otras librerías para el acceso a SQL ahora mismo pues lo que he dicho estamos en la versión 8.1.7 de acuerdo aquí si buscáis en la wikipedia php veis el historial de todos los cambios si estudiáis php que sea al menos a partir de la 4 bueno yo diría que la 4.1 es lo más importante que sea a partir de la 4.1 anterior a la 4.1 no vale la pena eso sí yo os lo digo ya la mayoría o sea según el hosting vais a ver que trabajan en una 5 larga de acuerdo en una 5 larga en una 7 o en una 8 en ionos ahora mismo si no estás en la 7.3 te cobran dinero por mantenerlo y bueno porque estoy hablando porque en java no dije nada de las versiones no le di mucha importancia y en php sí que le di importancia por una sencilla razón normalmente los hosting que es donde lo vais a almacenar salvo que montéis vuestra propia máquina cosas que no os recomiendo en principio no os recomiendo es mejor pillar un hosting y que lo tenga salvo que sea un proyecto enorme en cuyo caso pues sí que valdría la pena pero bueno para proyectos medios medios y bajos y pequeños no os recomiendo que lo hagáis en una propia máquina os recomiendo que tengáis un hosting propio de hecho tuve una mala experiencia con un cliente porque yo quería ponerlo en un en un servidor propio y él quería ponerlo en una máquina y y estaba en la página el 50% del tiempo tumbada estaba tumbada porque o se iba la luz o se o apagaban el ordenador sin querer el servidor sin querer etcétera entonces en la medida de lo posible e intentar que esté en un hosting en los hosting veremos varios y os prometen que el 99,9% del tiempo va a estar disponible vuestra página esto voy a dejarlo entre comillas lo de 99,9% porque bueno técnicamente el 99,9% de 365 días del año implica que el servicio no puede estar más de dos minutos caído lo cual yo ya he visto casos de media hora una hora y no me han dado nada a cambio entonces eso es el 99,9% cogerlo con lupa es relativo bueno una cuando hablamos de SQL mencioné al que utilizamos principalmente que es MySQL MySQL nació prácticamente junto con PHP o sea los dos prácticamente están cogidos de la mano PHP el soporte que le dio a bases de datos fue directamente con MySQL ¿de acuerdo? fue con MySQL directamente y MySQL se hizo conocido gracias a PHP ¿de acuerdo? ahora mismo para que os hagáis una idea PHP es posiblemente el lenguaje backend de programación web más utilizado en internet ahora mismo y esto es gracias tanto a la facilidad de programar en PHP como a las herramientas que han surgido derivadas del uso de PHP si aprendéis PHP ya sea con este curso si queréis avanzar con otros cursos que estén en otras plataformas vais a ver que podéis trabajar con herramientas denominadas TMS que algunos de vosotros algunos sonará la más conocida es WordPress WordPress que bueno según a quien le preguntes lo odia muerte o es el mejor invento de la humanidad palabras textualmente en ambos sentidos vais a ver que podéis perfectamente tocar una página en WordPress y editar cualquier plugin lo que necesitéis WordPress es un editor de TMS que surgió principalmente para crear blogs pero prácticamente ahora permite crear cualquier tipo de contenido y tiene plugins para dar y regalar entonces vosotros podéis coger instalar unos plugins y si hay alguna cosilla en concreto que no os guste del comportamiento del plugin o de cualquier cosa con los conocimientos que podéis haber obtenido de un curso de PHP perfectamente podéis llegar a realizar los cambios a lo mejor hay alguna cosa que puede que se os escape la comprensión pero lo principal vais a poder modificarlo sin ningún tipo de problema si de hecho si por ejemplo si queréis cambiar algún texto en concreto o alguna función que imprima algún texto en concreto la vais a poder cambiar sin ningún tipo de problema ¿de acuerdo? hay otros CMS como puede ser otro conocido también es Prestashop Prestashop básicamente es para montar tiendas online es bastante también utilizado también está hecho en PHP y luego pues otros ya menos conocidos pero también utilizados son Homelab luego también a partir de PHP surgieron varios frameworks para incluso simplificar más todavía lo que era PHP aquí no lo vamos a dar en principio en este en nuestros primeros en nuestros primeros cursos pero existen dos frameworks bueno existen tres que yo conozca que son bastante son bastante potentes y son Codeigniter Laravel y Drupal los tres frameworks son bastante decentes y si se aprende a programar se puede llegar a hacer aplicaciones web en PHP muy potentes pero para entender cada uno de estos frameworks hay que entender las bases así que bueno hay que empezar con las bases de PHP bueno con esto ya más o menos queda muy claro creo que queda claro en qué consiste PHP voy a resumirlo en un minuto PHP es un lenguaje interpretado el cual nos permite generar páginas web dinámicas y cuando hablo de páginas web dinámicas me estoy refiriendo a que nos a que permite tanto a que el contenido se modifique y esto puede ser incluso de ayuda gracias a una base de datos en concreto en PHP utiliza principalmente la base de datos MySQL para conectarnos a la misma ojo que cuando estoy hablando de MySQL no significa que tenga que ser esta necesariamente ¿de acuerdo? puede conectarse cualquier otra base de datos siempre y cuando tengamos las licencias propiamente dichas de dicha base de datos y de hecho en las versiones manuales de PHP se permite este o sea se permite el acceso utilizando una serie de de librería bueno vamos a llamarlo librería no sé exactamente librería pero bueno de clases preparadas para conectarnos a cualquier base de datos sin necesidad de exactamente saber que base de datos es con la que estamos trabajando y la segunda parte es que PHP nos permite el envío de datos al servidor es decir que si nosotros luego queremos grabar datos en esa base de datos podemos entonces podemos recuperar datos de una base de datos o de una fuente y publicarlos allí y bueno y alguno se preguntará bueno yo quiero ya trabajar en PHP me has convencido ¿qué tengo que hacer para programar en PHP? bueno hay tres pasos a seguir o al menos yo considero que hay tres pasos bueno en primer lugar hay que instalar bueno no es necesario realmente pero os recomiendo instalar un entorno de desarrollo realmente en PHP al igual que os dije en HTML podemos trabajar incluso en un blog de notas nosotros podemos coger aquí vamos a crear una carpeta por ejemplo luego no lo vamos a crear aquí ya veréis luego por qué vamos a crear un PHP y aquí pues le podemos decir un index PHP y aquí pues decirle por ejemplo al blog de notas y empezar y empezar aquí pam 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 eco hola luego php info etc aquí bueno veis que me lo reconoce es porque notepad está preparado para soportar lenguajes de programación y él detecta que esto es PHP y además al ponerle a ser un fichero con extensión PHP y ponerle esta anotación que la veremos en el próximo vídeo él entiende ya que estamos escribiendo el código PHP ¿de acuerdo? claro esto podríamos hacerlo así pero existe multitud de herramientas podemos escribir en Eclipse Eclipse tiene su propio módulo de de PHP y de hecho creo que tiene hasta partes para probarlo podemos ir aquí bueno espérate este creo que ya un segundo antes sí que he dejado dividirlo aquí aquí Windows aquí pues nos lo podemos bajar y lo podemos instalar o el que vamos a utilizar nosotros es el mismo que utilizamos la otra vez que es el Visual Studio Code no voy a volver a bajar ya lo tengo instalado yo creo que se va a instalar una aplicación simplemente voy a si queréis otra vez a explicar la interfaz gráfica que no es muy complicada tampoco la interfaz gráfica la interfaz gráfica aquí a la izquierda en esta ventana aquí la que estoy señalando con el ratón lo que tenemos es los ficheros son los ficheros que tenemos sin que tenemos ahora mismo abiertos y aquí abajo de hecho bueno lo que vamos a hacer es vamos a decir esos son todos los que tiene abierto todos los ficheros que tiene abierto de hecho veis cuando cierramos uno se cierra aquí automáticamente se lo podemos cerrar de aquí ya que los tenemos todos cerrados pues tenemos esta ventana de esto aquí tenemos puesto en qué director en cuál es nuestro workspace en este caso estamos en el escritorio pero nosotros podemos coger y añadir una nueva carpeta añadir un nuevo fichero actualizar o si nos queremos cambiar esto era abrir área de trabajo desde archivo y aquí según donde está el fichero abrimos el área de trabajo a partir de ese fichero ¿de acuerdo? entonces aquí podemos guardar el área de trabajo etcétera aquí pues salen todos los ficheros de que estén en nuestra área de trabajo en este caso pues bueno aquí pues tenemos el base quiz que es lo que hicimos del curso final el HTML curso y otra clase de ficheros ¿de acuerdo? luego bueno esto es la ventana de ficheros bueno si abrimos un fichero se nos abre en esta ventana aquí a la derecha si hacemos doble clic podemos que aquí se abre el de alcance aquí se abre el fichero de JavaScript J3JS ¿de acuerdo? y aquí arriba pues sale detecta que lenguaje de programaciones según el tipo y luego detecta pues si es una función una clase etcétera ¿de acuerdo? eso nos permite identificar más fácilmente lo que estamos a lo que estamos accediendo y por ejemplo no detecta nada pero aquí detecta por ejemplo que estamos en una función persona que es la que está creándose ejecutándose o bueno visualizando más bien aquí pues obviamente si creamos un fichero PHP y de hecho aquí debería salir ya el PHP veis que detecta que es un fichero PHP bueno y aquí es posible que la primera vez os diga que no se puede validar porque no se ha encontrado una instalación de PHP y no se puede ejecutar esto lo vamos a arreglar ahora ¿de acuerdo? esto lo arreglaremos ahora cuando instalemos un servidor porque ahora mismo no tenemos instalado un servidor esto si funciona con este código nosotros puede desplegar directamente al servidor y nosotros visualizar el resultado bueno aquí pues eso la parte de los datos y aquí pues bueno tenemos tenemos varias pestañas que podemos mostrar más con el menú ver ver apariencia creo que era no es que me estoy más habituado a Eclipse aquí problemas salida control de locuración terminal hay menos hay menos está más Visual Studio Code es más pequeño bueno están todas aquí terminal es simplemente un terminal de datos sirve para cuando estamos empaquetando en un por ejemplo si estamos trabajando con node que lo veremos dentro de un tiempo no en este curso podemos coger y empaquetarlo desde aquí directamente lanzar un comando o si necesitamos lanzar alguna cosa o consultar algún pichero sin necesidad de movernos pues podemos mirarlo aquí perfectamente un curso de comandos de linux y de windows no estaría mal porque poca gente da aquí si detecta algún problema que en caso de fichos no los puede detectar en php si puede llegar a pasar que detecten normalmente esto funciona mejor con clases compiladas aquí pues si estamos ejecutando un servidor va a ser la salida del servidor o si no la salida de lo que hemos estado haciendo consola de población es si estamos ejecutando un servidor aquí pues nos sale lo que está ejecutando el servidor y esto de gifler no tengo ni idea de lo que es no no quiero no bueno se ha quedado llenado tonto entonces bueno eso es una luego aquí pues podemos buscar ficheros que tengamos o podemos buscar ficheros o palabras que tengamos dentro de alguno de los ficheros que tengamos abiertos luego esto de control de fuente esta tercera pestaña de control de fuente es el el git es decir el repositorio de código no hace falta más explicación aquí podemos subir los cambios si queremos aquí pues clic derecho y podemos hacer estas changes o commit changes etc de acuerdo a mi me gusta más hacerlo de hecho fijaros bien que podemos escribir aquí un mensaje y darle aquí y esto directamente haría un cómic de acuerdo podemos hacer un cómic sobre la carpeta curso sobre la carpeta biscuit a mi me gusta más hacerlo vía comando tengo más control pero bueno que sepáis que aquí desde aquí se puede hacer perfectamente esto es por si queremos ejecutar algún programa aquí pues bueno aquí en este caso pues de momento con fichas html pues no se puede usar y esto es para instalar plugins adicionales o si queremos tener un plugin para que nos controle cierta cosa etc por ejemplo un plugin de cordoba que es para una página web crear una aplicación móvil o códigos de relaciones con angular etc o de node etc bueno y luego está eso y ya está no tiene no tiene más misterio la ventana y esto seguramente deberá que fortuna actualización ¿no? si correcto hace tiempo que lo uso normalmente ya os lo digo suelo usar Eclipse suelo trabajar mucho más en Java que en otros lenguajes de programación bueno tenemos eso pero nos falta bueno cuánto llevamos bueno vamos a hacerlo rápido nos falta lo que es el servidor propiamente dicho de hecho aquí pues voy a explicar cómo se instala el servidor en local luego cuando digo en local este servidor es el que deberíamos usar para hacer nuestras pruebas bueno existe bueno hay un montonazo de de servidores distintos que podemos utilizar ¿de acuerdo? pero se recomienda para hacer el desarrollo se recomienda uno que viene de la familia de AMP y pero cuando digo AMP ahora vais a entender por qué porque la versión de Linux se llama LAMP de Linux esa L la versión de Mac se llama MAMP la versión de Windows se llama WAMP y luego hay una versión que yo creo que para mí es la mejor la cual los que lo programaron pensaron una versión que se pudiera ejecutar independientemente del sistema operativo que se llama CHAMP y CHAMP posiblemente sea la mejor para que se haga una duda de dónde vienen las iniciales la A viene de Apache porque es el servidor principal que se suele utilizar cuando se programa en PHP la M viene de MySQL la base de datos y la P viene de PHP así que bueno lo que vamos a hacer es vamos a instalarlo ya lo que queda el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es instalarlo de hecho no sé ahora porque tiene dos T porque tenía una P antiguamente fijaros bien aquí nos dice que tiene Apache más 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 Perl es que tiene Perl es que le han añadido Perl de acuerdo bueno podemos usar esta no hay problema porque de Perl vamos a utilizar bien poco durante el curso por eso tiene una P más bien es Apache más MaríaDB es MySQL es posible ya que en estas versiones utiliza la versión de PHP es la 8.1.10 es posible que hayan migrado MaríaDB bueno MaríaDB es una es una subbase de datos digamos muy basada en MySQL o sea que no habría problema en utilizarlo PHP y Perl bueno pues simplemente descargamos Windows no empieza la descarga le damos aquí aceptamos de hecho me está diciendo que no se ah vale porque se intenta bajar lo de Clips eh FI espérate aquí tenemos todas las versiones fijaros bien y aquí ahora se está bajando voy a voy a pausar mientras se baja vale ya está ya está a punto entonces ejecutamos la instalación es muy sencilla no tiene mucho misterio simplemente es entenderlo cómo funciona vale el antivirus puñetero sí en principio no debe haber muchos problemas fijaros bien aquí primer paso aquí os va a decir primero qué servidor o servidores queréis instalar qué lenguajes de programación queréis instalar y qué programas adicionales queréis instalar bueno aquí voy a explicar un poco para qué sirve cada uno si lo conozco de acuerdo que no los conozco todos Apache obviamente hay que instalarlo porque es el servidor principal ese no os lo podéis quitar y luego lo que sí que podemos hacer es podemos dejar el servidor Apache básico o podemos instalar un Tomcat la ventaja de instalarle un Tomcat es que si necesitamos ejecutar código de otro lenguaje de programación vamos a poder perfectamente por ejemplo si queremos desplegar un server de Java vamos a poder desplegarlo en ese Tomcat perfectamente ¿de acuerdo? esa es la gran ventaja que tiene para este curso no hace falta así que lo podéis quitar tampoco vamos a programar en Pell así que lo podéis quitar MySQL si va a hacer falta FIFILA FTP Server bueno no he explicado de hecho me gustaría dar un curso de cosas sobre redes así a nivel básico para que se sepa cada uno de los protocolos que hay vídeos cortitos de 10 minutos explicando que hace cada protocolo FTP es el es el protocolo que nos permite transferir ficheros entre máquinas y FIFILA pues FIFILA es un programa de hecho lo tengo yo instalado ya que nos permite conectarnos a una máquina y intercambiar los ficheros y se utiliza con este protocolo FTP no lo vamos a usar claro yo FIFILA es un cliente esto es un servidor obviamente hace falta un servidor tú te tienes que conectar un servidor para el intercambio de datos yo no por ejemplo si dos personas tienen un cliente de FIFILA una no se puede conectar a la otra salvo que una de ellas tenga el servidor no puede hacer el intercambio ¿de acuerdo? entonces lo vamos a quitar y Mercury Mail Server es un servidor de correo muchas veces cuando se se crean las aplicaciones normalmente en el hosting pues se suele cuando te suelen dar el hosting también te suelen dar un servidor de correo en el cual pues bueno tú creas tus cuentas lo configuras como quieras etcétera esto pues bueno esto a la hora de desarrollo salvo que tengáis que trabajar específicamente con algo de cuentas de correo no os va a hacer falta entonces lo podéis quitar ¿de acuerdo? luego PHP MyAdmin es la consola de administración de MySQL o en este caso de MariaDB que es lo que lo que está instalando esta versión de Champ este sí es importante porque si tenéis que trabajar con bases de datos y queréis tocar algo de bases de datos vais a tener que ponerlo es recomendable ¿de acuerdo? luego FakeSendMail es un programita que lo que hace es simula el envío de correos electrónicos esto sirve para hacer pruebas es decir por ejemplo si nosotros necesitamos simular un envío de un correo electrónico por ejemplo que el cogemos nosotros lo enviamos desde PHP y porque PHP tiene su función de enviar pero muchas veces no tenemos un servidor de correo programado si simplemente queremos tener algo que rápidamente coja esa instrucción de enviar correo desde PHP y la envíe a un destino sin necesidad de preocuparnos de crear un propio servidor de correo tenemos esta funcionalidad de SendMail o incluso nos permite esto lo que hace también es podemos tener una aplicación web igual que el PHP MyAdmin el cual nosotros podemos simular como si estuviésemos enviando correos no no lo vamos a necesitar así que fuera también y un segundo porque creo que se me ha quedado bloqueado y luego el último Webalyzer lo que es un es un complemento el cual nos permite simplificar de manera muy muy sencilla un poco lo que es el análisis SEO de la página es decir analizar cuánta gente entra bueno el SEO tiene muchísimas técnicas una de ellas es analizar un poco cuáles son las palabras más utilizadas para que Google coja y tire por ahí es decir promocionar la página pero otra parte es el análisis de cuánta gente entra por qué contenido entra etcétera y esto es lo que nos permite esta herramienta no lo vamos a usar así que también se va fuera le damos a next y luego aquí te pide dónde lo quieres instalar podemos instalarlo donde queramos así que podemos instalarlo aquí el lenguaje bueno inglés-alemán lo voy a poner en inglés y lo instalamos nos esperamos a que se instale es relativamente rápido bueno mientras se va instalando explico ya brevemente lo que vamos a dar el próximo día el próximo día explicaré cómo cómo llevar esto o sea esto es para las pruebas en local claro esto obviamente no nos sirve para llevarlo a producción en producción qué es lo que deberíais hacer en principio de acuerdo lo normal no me voy a entrar en detalles de super páginas super aplicaciones web gigantes para grandes compañías porque eso lo harán de otra manera haremos o sea haremos eso explicaré brevemente cómo funciona champ para activar desactivar los servidores o sea activar y desactivar el servidor y ya empezaremos con algo de código bueno explicaremos el fichero php.ini un fichero muy importante y qué cositas podemos encontrarnos en el mismo y ya empezaremos con alguna pruebecita de acuerdo bueno en la primera vez cuando se va a encender champ windows os va a pedir que hay una aplicación que quiere tener acceso por defecto va a tener sin mal no recuerdo creo que tiene acceso al puerto 80 creo si no van a cambiar al puerto 80 otra cosa que ahora sea el 8180 pero o el 8080 pero creo que no le decimos que sí que queremos empezar el panel de control y aquí pues se abre una aplicación y vais a ver lo siguiente y aquí lo importante es bueno solamente tenemos instalado estos dos y aquí lo importante son estos dos estos botones ahora mismo nosotros nosotros no tenemos el servidor php apache encendido y por lo tanto no podemos ejecutar código php y tampoco la base de datos para hacerlo funcionar pues simplemente hay que pulsar estar hay que esperarse y se pondrá en verde cuando se ponga en verde es que está aquí os está diciendo dos cosas el primer puerto que es el 80 es el puerto directamente sin conexión segura sin SSL y el segundo puerto es con conexión segura con conexión segura vais a tener algún problema para hacerlo funcionar salvo que le pongáis un certificado aquí aquí no nos vamos a meter con ello simplemente vamos a directamente a utilizar el puerto no seguro para hacer todas nuestras pruebas de acuerdo y aquí bueno podemos administrar lo que necesitemos y si queremos encender la base de datos pulsamos start vuelve a pedir permisos le damos a permisos y pues nos dice que está arrancado y ejecutándose en el puerto 3306 si le diéramos a admin veis que abre el php myadmin que os dije que os he dicho que he instalado por eso os recomiendo que lo instaléis porque así podéis trabajar más fácilmente con bases de datos esto no lo voy a explicar porque esto yo creo que con el curso de SQL más o menos pudisteis ver cómo funciona entonces esto lo vamos a ignorar completamente así que nada lo vamos a dejar aquí por hoy 55 minutos de vídeo está muy bien así que nada no os olvidéis de suscribiros y de darle a la campanita de notificaciones si queréis saber cómo cómo hacer más cositas en php de acuerdo venga nos vemos hasta luego y y y y y Gracias por ver el video.